Esto es Karate, Karate Esto es Karate, Karate Uno y Karate, Karate Oh, y el Karate es tan genial Puño, puño, puño Puño, puño, puño Y si practicas, mejorarás ¡Muy bien, niños! Y recuerden, el Karate los mantiene a salvo, sanos y fuertes Esto es Karate, Karate Los hace fuertes y sanos Esto es Karate, Karate Ahora hagan igual que yo Pueden mover esos puños Los hace fuertes y sanos Ahora hagan igual que yo Bloqueo hacia abajo Bloqueo hacia abajo Practica y pronto mejorarás ¡Guau! ¡Buen trabajo! Recuerden, este lugar se llama Dojo ¿Y estamos sobre una? ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! Esto es Karate, Karate Los hace fuertes y sanos Esto es Karate, Karate Ahora hagan igual que yo Pueden dar una patada Pueden dar una patada No te preocupes, ya te saldrá A patear ¡Ja, ja, ja! A patear ¡Ja, ja, ja! Practica y muy pronto te saldrá ¡Muy bien, clase! Serán cinta negra en poco tiempo Esto es Karate, Karate Los hace fuertes y sanos Esto es Karate, Karate Ahora hagan igual que yo Muestren Karate, Karate Saben Karate, Karate Ahora hacen igual que yo Con el codo ¡Ja, ja, ja, ja! Con el codo ¡Ja, ja, ja! Ahora lo hacen igual que yo ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Ja, ja, ja, ja!